¿Quieres hacer tus propios envíos con ePag? Aquí te enseñamos a recargar tus créditos. Lo primero que hay que hacer es entrar a la cuenta y posteriormente elegir la opción de recargar créditos. Ahí encontrarás un par de pasos a seguir para hacer la transferencia de tu saldo. Y una vez terminados estos, en la parte superior de la ventana hay una pestaña llamada envío de comprobante, donde colocarás la cantidad de saldo agregado y podrás adjuntar tu comprobante como imagen. ¡Y listo!